Para este año 2013, la ley provincial del libro ha tenido un importante incremento a partir del trabajo de la Cámara de Diputados, de la Comisión de Cultura que ha estado trabajando durante todo el año pasado en este tema y ese incremento que va a contar la provincia, que van a contar los autores, los escritores riojanos es seguramente sin duda el más importante hasta la fecha, ya que es un aumento del 100% es decir, se ha duplicado el monto que la provincia contaba hasta ahora para la edición de libros esto quiere decir en números concretos que hasta el 2012 la provincia contaba con 200.000 pesos para la edición de libros a través de la ley provincial del libro a partir de este año ese monto se ha incrementado en 400.000 pesos es decir, que un aumento importantísimo para poder llegar a cubrir toda la demanda de los escritores de la provincia que están muchos trabajos que están esperando porque bueno, el cupo anterior no los cubría a partir de este año todos esos trabajos decimos vamos a poder trabajar y vamos a poder dar cumplimiento con esa demanda